Luis Almagro ha enfrentado una de las peores vergüenzas de su vida en la novena cumbre de las Américas. Sí, señores, la novena cumbre de las Américas no sólo es, en este punto ya, una catástrofe diplomática para la élite neoliberal de Washington, sino un circo en el que personajes tragicómicos son expuestos ante la opinión pública. ¿Qué es lo que pasó? Un joven estadounidense a quien podemos identificar como parte del Partido por la Libertad y el Socialismo de los Estados Unidos logró acreditarse en un evento que estaba siendo organizado en el entorno, como parte de la novena cumbre de las Américas, en el que se hablaba precisamente sobre libertad de expresión, evento en el que se encontraba el señor Luis Almagro, el orco del pantano. Bueno, el orco del pantano estaba hablando fresco como una lechuga cuando este joven se paró y una persona que le acompañaba registró hábilmente todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Se paró este joven y le increpó, face to face, al orco del pantano, su malvada actitud lo responsabilizó directamente con palabras muy gruesas que yo no quiero repetir respecto a los eventos del golpe de estado en la que él fue parte de la mano con Janine Añez y de la mano con el general Kaliman, del que todavía no sabemos nada, pero que tarde o temprano tendremos una idea de dónde anda. Ok, lo increpó directamente, lo responsabilizó y el orco del pantano no sabía qué hacer, miraba para un lado, miraba para el otro lado y el joven pudo despacharse un discurso de unos tres o cuatro minutos hasta que llegaron unos agentes de seguridad y le obligaron a salir del recinto donde se encontraba. Por supuesto, el concepto de la libertad de expresión en un evento de la libertad de expresión no fue respetado para este joven porque bien pudieron haberle dicho, bueno señor, a ver qué es lo que quiere usted opinar, qué es lo que quiere decir, pase acá y dígale en su cara al señor Almagro, por supuesto, cuando se tratan de verdades incómodas, pues simplemente los agarraron y los sacaron. Está bien, son las formas, yo no voy a ponerme a cuestionar, yo estoy narrando los eventos que sucedieron. A partir de esto yo quiero hacer un análisis de eventos de este tipo. Lo que vemos con alegría y con respeto los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe es que en los Estados Unidos hay una clase ya intelectualmente desarrollada como es este joven con una capacidad de poder entender los eventos propios de las Américas y cuestionar las verdades sacrosantas talladas en piedra por la mediática neoliberal. Es decir, esta generación de jóvenes ya no se traga las noticias que te da la CNN, que te da NBC, ya no, ya no se las creen y tienen capacidad de cuestionar. Esto es, por supuesto, para aplaudir, para decir, nos sentimos orgullosos de esa madurez intelectual que están demostrando los jóvenes de Estados Unidos. Esos jóvenes que le hacen temblar a Marco Rubio. ¿Rubio se ha pedido o no? ¿O turbio? Ay, perdón, yo retiro. Me equivoqué, me equivoqué. Marco Rubio. Yo me equivoco, pues un día le dije al presidente de Chile, Pinochet, y era Piñera, ¿no? O sea, uno puede equivocarse. Marco Rubio y Ted Cruz le tienen miedo, pavor a esta clase, a esta generación de jóvenes que están dispuestos a cuestionar las mentiras que han tallado desde la mediática neoliberal. Y le dice, a ver, oye, tú eres el responsable de un golpe de Estado. Tú no puedes dar un golpe de Estado y aparentar que no hiciste nada, que no pasó nada. Murieron 36 personas, 37 personas, y no puede decir que no pasó nada. Bolivia le está dando ejemplo de institucionalidad a las democracias entre cromías occidentales. Porque aquel que pretende dar un golpe termina preso y termina siendo llevado a juicio con todos sus derechos, respetándose los derechos como corresponde, con los procedimientos y con la defensa que corresponde. Ya quisiera Julian Assange tener la posibilidad de defenderse como lo está haciendo la señora Yanine Añez. Por supuesto, Bolivia le está dando a las democracias entre cromías de alta calidad de Occidente una lección de institucionalidad. Y este jovencito, allá en California, Los Ángeles, se lo ha enrostrado de manera vergonzosa a Luis Almagro. Por supuesto, esta es una posición cabal, inteligente, ceñida a la realidad. Un hombre de la talla de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que confronta a sujetos como Marco Rubio y Ted Cruz y que los pone en evidencia, lo hace con la autoridad de ser un ciudadano presidente con un respaldo conseguido a su gestión por su pueblo a partir de una gestión honesta, decente, honesta, decente y a favor de los más pobres. Entonces, este joven que salió a enrostrarle lo vergonzoso de la actitud de Almagro pide para su pueblo lo mismo que está haciendo Andrés Manuel. Miren, hemos llegado al punto que un presidente mexicano es el referente para ciudadanos estadounidenses. Piden que no se gobierne con mentiras, piden que no se lleven a cabo prácticas deshonestas. Este joven le cuestionó directamente a Almagro y le dije, tú tienes manchadas las manos, ya saben con qué. Y le recordó los muertos, desencate y secaba. Por supuesto, una vergüenza de ese calibre, solo la puede tolerar un sujeto tan malvado como Luis Almagro. Y este jovencito también le dijo, tú eres el responsable de querer imponer un gobierno como el régimen neoliberal en Bolivia de un sujeto que nadie lo ha elegido como es Juan Guaidó. Y lo avergonzó al extremo, al extremo. Todos estos elementos nos dejan claro, todos estos elementos nos dejan claro que nuevos tiempos han llegado. Que las cosas ya no son como antes. Por cierto, este evento no ha sido en ninguna medida hecho cobertura por la mediática CNN. Nadie, parece que no hubiera pasado. Pareciera, de acuerdo a estos sinvergüenzas, que no hubiera pasado. Sin embargo, ante los ojos del mundo, es un punto en la historia de la cual ya no hay retroceso. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota, y quiero agradecerles por acompañar. Voy a estar saliendo más seguido en videos y participando, analizando de manera más constante sobre los eventos que están sucediendo en torno de nuestra patria grande. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.